Una breve pero intensa tormenta de granizo sorprendió en la tarde del jueves a varios municipios de la comarca de Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín. La peor parte se la llevan a Ariño y sobre todo a Lacón, donde los daños materiales han sido cuantiosos en coches, ventanas y tejados. El ayuntamiento del municipio ya ha pedido ayuda al Gobierno de Aragón y también a la Diputación Provincial de Teruel. Se quedó el alcalde encargado de ponerse en contacto y con la Diputación Provincial para mirar a ver posibles ayudas y a ver si pueden mandar algún perito desde Diputación para mirar los daños. Ya estáis viendo y sacando fotografías los distintos medios de comunicación y se está viendo que es cuantioso el material que hay que reponer y arreglar. Estaban a punto de empezar la vendimia y en cuestión de 20 minutos el trabajo de muchos meses se fue por la borda causando desperfectos en edificios y también en huertos y grandes campos donde había cultivada uva y oliva. Los viñedos lo que toca el campo da pena, de verdad, después de todo el año detrás trabajando y poniendo toda la ilusión que tenemos cada uno en lo nuestro, pues ahora la verdad es que dan ganas de echar a llorar. Los más mayores del pueblo aseguran no haber visto nada igual en su vida. Pues yo me di cuenta porque me asuma la ventana y me sumé ahí y veía que venía por allá, pero un agramazo, un aire, una fuerza y venían las piedras y decían ¡pam! ¡pam! se estillaban como que unos clafahuevos. Pues igual. Yo fui a una finca que tengo aquí, que tengo 40 oliveras y estaban en Icas y fui ayer después de la tormenta y no me ha quedado ni una, ni una oliva me ha quedado en el olivar, ni una, con lo que he trabajado allí yo de remoldar y de todo. Sí, sí, así es, así es. Ha venido esto, mala suerte. Yo llevaba 30 años y pico aquí y nunca me había pasado nada de esto. Cajo en 10. Mi hermana con lo confusa que es cuando baja y que me ha ido con ella y la viña de Carramos le va con lo buena que estaba para vender mal. Desde el ayuntamiento han lanzado un bando para que todos los vecinos preparen una relación de los bienes que han sufrido daños. Alacón tiene 250 habitantes y aunque todavía están a la espera de que se haga la valoración de los daños, se calcula que más de la mitad tienen afecciones en alguna de sus propiedades. Gracias. 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 Gracias.